en el vídeo de hoy continuamos contándote todo el proceso de la incubación de unos huevos de gallina que estábamos realizando en una de nuestras incubadoras caseras en vídeos anteriores pues os poníamos al día de temperatura humedad de cosas que habían ido sucediendo durante la incubación aquí arriba te dejo el enlace de una lista de reproducción que hemos creado con todos los vídeos cronológicamente de esta incubación de huevos de gallina por si quieres verla al completo y hoy vamos a seguir adelante pues contándote cómo ha ido evolucionando la incubación con huevos que quedaba todavía en el interior algunos de ellos picados unos más avanzados otros un poquito menos y ya de paso por si quieres hacer tu incubadora casera aquí arriba te dejo otro enlace con el paso a paso con todos los detalles de las diferentes incubadoras caseras que hemos hecho aquí en nuestro canal en el día de hoy pues te vamos a seguir contando qué pasó con esos huevos picados que se quedaron ahí rezagados ya tuvimos que sacar todos los pollitos que habían nacido pero evidentemente merecía la pena esperar por todo lo que quedaba pendiente y que te vamos a contar en el vídeo de hoy desde marchena sevilla andalucía aquí estamos con un nuevo vídeo donde ahí estáis viendo 5 pollitos 5 pollitos de la última digamos jornada porque eran los que estaban todavía los huevos picados vinieron por todos los demás pollitos que habían nacido dentro de un margen de tiempo y esto pues se lo han pensado mucho más y han terminado saliendo esta misma tarde un día después que sus hermanitos vendrán por ellos y ya se lo llevarán y estarán todos juntos hay algunos huevos que se han quedado sin salir no muchos porque tenéis que tener en cuenta que aquí también hay huevos de pavo que supuestamente nacen mañana en el momento que estamos grabando este vídeo pero quería contaros algunas cosillas como veis un día después aún han salido 5 pollitos y no hemos tenido que ayudarnos estaban tranquilos iban a su ritmo pero poquito a poco se veían avanzar han salido los cuatro negros y el último que ya prácticamente no lo esperábamos el rubito que tenéis ahí delante de cuello pelado por eso cuando preguntáis muchas veces que cuando hay que ayudarlos nosotros normalmente cuando ya vemos que se quedan demasiado parados que ya han salido todos y que no avanzan pues entonces ya no tenemos nada que perder pero otra cosa importante que yo repito una y otra vez que no es conveniente hacer pero que bueno si no tenemos más remedio como es este el caso pues que no incubar huevos de diferentes tiempos porque veis echar un vistazo de cómo está el interior de la incubadora no sé si se aprecia igual que yo lo estoy viendo aquí suciedad por todas partes y unas pelucillas muy finas que sueltan los pollitos que están por todas partes comentaron qué ahora pues imaginaros cómo está el interior para los nacimientos si es que se producen de los huevos de pavo que os recuerdo que se los echaron a una gallina con tan mala suerte que el primer día de la incubación pues la gallina se levantó y estuvieron mucho mucho tiempo ya sin la gallina mientras nos vimos nos lo dijo y demás pues no sabemos realmente cuánto tiempo llevaban desde que se levantó la gallina pero como de todas maneras pues teníamos que hacer en la incubación de los huevos de gallina pues los hemos metido y vamos a ver si sale algo o no la incubación de huevos de gallina ha ido muy bien vamos a ver lo que ocurre con los huevos de pavo si saliera algo pues igualmente lo compartiría con vosotros si no lo compartimos pues bueno que es lo más lógico que no salga ninguno mañana supuestamente le toca salir a los pavitos posiblemente esta noche si todo fuera normal pues a lo mejor empezaría a ver uno picado lo que voy a hacer ahora es en recoger un poquito sacar los huevos de gallina que no hayan salido no vaya a ser que nos encontremos alguna sorpresa y poco más dejar ahí los huevos de pavo solo en la incubadora volveré a meter los vasos de agua que tenía por el tema de la humedad relativa porque ahora mismo la humedad relativa relativa está más alta de la cuenta por culpa de estos cinco pequeñines que se han metido ahí en el rincón de la derecha y como digo pues cuando los saquemos cuando vengan por ellos pues volveremos a meter por lo menos dos vasos más en el interior por supuesto pondremos este termohigrómetro que he sacado ahora para que no me lo ensucien y vigilarlo para que la humedad relativa ni se quede corta ni se dispare tampoco lo que pasa que más vale que esté bien alta porque como de todas maneras supuestamente los huevos de pavo le toca salir mañana es más perjudicial que la humedad se quedará baja que no alta no que le va a venir bien para romper el cascarón pues simplemente esto quería compartir con vosotros no voy a echar por aquí la cámara un poquito más para acá quería compartir con vosotros pues el nacimiento de cinco pollitos más pues prácticamente un día después para que os deis cuenta que que esto puede ocurrir porque pues esta incubadora nos ha dado muy buenos resultados fijaros en la parte de arriba que es lo que tiene tiene su ventilador y tiene también una resistencia de silicona puede que esta incubadora tenga diferencias de temperatura dependiendo de qué parte el ventilador está desconectado porque metía mucho ruido mucha vibración y no era malo para los huevos era malo para nosotros que por la noche en el silencio de la noche se hacía notar ese ruido y mucho lo que hice hace tiempo fue desconectar el ventilador y volver a mirar la temperatura en el interior solo con la resistencia por eso también respondemos a la vez a otra pregunta que hacéis mucho ya hemos hecho vídeos sobre ello de que si se puede hacer una incubadora sin el ventilador pues fijar aquí fijaros aquí la prueba la tenéis pues con esta incubadora con la cual hemos hecho muchas incubaciones ya y la verdad es que no nos podemos quejar porque nos está dando muy buenos resultados pues nada desde marchena sevilla andalucía como siempre dando las gracias por estar con nosotros y y si hubiera alguna novedad con los huevos de pavo pues igualmente os lo contaría sí 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 sí